Tenemos en nuestras manos la Canyon AeroRod de Don Alejandro Valverde, la que está utilizando en esta última Vuelta a España, la última bala del bala. Así que si queréis saber todos los detalles, quedaros aquí con nosotros que ahora os los contamos. ¡Vamos! Al inicio de la Vuelta a España, Canyon junto al equipo Movistar Team sorprendió a Alejandro Valverde con dos bicicletas exclusivas, totalmente personalizadas para el gran campeón español. Las bicicletas son tanto la Canyon AeroRod CFR que tenemos aquí delante, como la Canyon Escaladora que aún no sabemos el nombre, pero es el prototipo que están probando y las dos vienen igual, todas montadas idénticamente y con una pintura totalmente personalizada para Don Alejandro Valverde con los momentos más emblemáticos de su carrera, sus victorias más importantes, la del Mundial de Innsbruck, la etapa de Courchevel que ganó delante de Lanz. Puedes encontrar todos esos momentos aquí en este cuadro. Podríamos decir que es una pieza histórica para el ciclismo. Nos quedaríamos horas y horas mirando cada momento que representa la pintura de las victorias del Vala. Decidme vosotros desde casa qué momento tenéis guardado en la memoria de Valverde. ¿Ganando en Courchevel? ¿Ganando en el Mundial? Cuéntanoslo en la sección de comentarios. Del cuadro pasemos a ver el grupo. Movistar Team utiliza el SRAM Red Access, en este caso Valverde monta unos platos 52-39 y un cassette 10-28. Como podéis ver, la cadena y el cassette son dorados. Nos decían desde la formación Navarra que es un regalo especial que le ha hecho SRAM a Alejandro Valverde para esta última gran vuelta del Vala y que únicamente hay otra corredora en el mundo que tiene este grupo. ¿Sabéis quién es? Anemic Van Bleuten. También la longitud de las bielas que utiliza el Vala son de 170 milímetros. Y los pedales, una curiosidad, es que no utiliza los topes de gama de Loop, sino que utiliza los Loop Keo 2 Max de carbono. Y os preguntaréis, ¿por qué? Pues porque con este modelo le permite ajustar mucho mejor el pedal. Las ruedas que montan la Canyon AeroRod del Vala son las CIV 454 NSW. Son unas ruedas de 58 milímetros de ancho y lo más interesante de estas ruedas es que llevan el sistema Hookless, que nos dicen desde Movistar que es un sistema mucho más ligero, que hacen que la rueda sea mucho más ligera, mucho más rígida y que con el Tubeless quede una rueda mucho más aerodinámica. Y el Hookless lo que es es que al final el perfil de la rueda es totalmente recto, ya no queda ni abombada ni hace ninguna forma rara, sino que queda totalmente recto con el neumático. El neumático que utilizan es el Continental Grand Prix 5000 STR, Tubeless Ready. Y sí, es curioso porque anteriormente Movistar era uno de los equipos más reticentes a utilizar el Tubeless y a día de hoy nos han dicho los mecánicos que prácticamente todos en esta Vuelta a España están utilizando Tubeless, a excepción de algún corredor que puntualmente utiliza ruedas con tubular. Los frenos son frenos de disco hidráulicos de RAM, los de RAM Red, y el diámetro del disco es 160 milímetros delante y 140 milímetros detrás. Todo un estándar. Volvamos arriba y vayamos a ver la potencia, el manillar que utiliza el Vala. Aquí el escogido es el Canyon CP0015, que es 12 centímetros de longitud, la potencia, 41 de anchura en la parte superior del manillar y 45 en la parte inferior. Algo muy característico de este manillar es que tiene un poquito de inclinación negativa. Luego también viene montado con la cinta de manillar Lizard Skin y lo interesante aquí es que el Vala en la parte de arriba utiliza una sola cinta y en la parte inferior doble encintado, más grueso. Los cambios, las manetas son SRAM Red, el soporte para el ciclocomputador es de Canyon y el ciclocomputador que utiliza Movistar Team es Garmin. Y vayamos ya a la parte trasera, a la zona del sillín, el escogido por Alejandro Selphysica Antares 00, totalmente de carbono. Nos decían que desde el inicio que empezaron con Física ha sido el sillín que él ha llevado y lo lleva siempre. La tija del sillín es la SP004 de Canyon, lo que viene con la AeroRod CFR. Y los portavidones son los Elite Leichero Carbon de Elite. Y ahora sí, vayamos a ver las medidas y lo que os gusta, el peso. La altura de sillín que utiliza Valverde es de 73,8 centímetros. Luego la distancia de punta de sillín al centro de manillar es de 54 centímetros. Y la diferencia entre sillín y manillar es de 12 centímetros. Ahora sí, vamos a coger la báscula y vamos a ver el peso de esta preciosidad. Y el peso de esta bici son 7,67 kilos. Pues con todos estos detalles ya conocéis mucho mejor esta bicicleta edición especial que le han hecho a don Alejandro Valverde. Uff, si no fuera porque hay mucha gente por aquí, coge, me iba a dar una vuelta porque esto es una preciosidad. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Como siempre, os agradecemos el pulgar hacia arriba y nos vemos en próximos vídeos de GCN. ¡Hasta pronto! ¡Me voy!